Este jorongo me lo regaló Harry. Oye, ¿y para qué sirve? Dice que sirve para desaparecerse. Mira, así funciona. Mira, tápame. Ya no me ven. Mira, la verdad que ahora sí me ven. Este jorongo me lo puse después del debate y es así como logré desaparecer. Pues eso explica por qué ya no lo veíamos en ningún lado. Y así también desapareció una de mis naves. A ver, este estambrero también tiene poderes. A ver, este ¿qué hace o qué? Este lo desaparece de Facebook. Pero no me queda... A ver, Juancho, pásame el otro. A ver, pásame ese. Ah, mire, este es de López Obrador. Pues con razón apesta, ¿eh? Pues ahí está, ya tiene otro motivo para lavar. A mucho esto, sí, ¿eh? Oye, amigo Dari sin sol, Tirendón Acceptable.